La vecina provincia ha sumado también nuevos casos en las últimas horas, esta vez un nuevo caso en la provincia de Corrientes. En este sentido, se trata de un trabajador de la salud que se desempeña en resistencia. La provincia acumula 132 casos positivos y 125 recuperados. El parte epidemiológico del Ministerio de Salud de Corrientes confirmó el caso número 132 de coronavirus. El nuevo positivo en la provincia corresponde a un trabajador de la salud de Chaco que reside en la capital correntina. Se encuentra aislado y en buen estado de salud. De esta manera, se acumulan hasta la fecha 132 casos positivos, de los cuales 125 personas se han recuperado y ya fueron dadas de alta. Reiteramos entonces en la provincia de Corrientes un nuevo caso de coronavirus en las últimas horas.